La vida es un viaje. A veces conduces y a veces te llevan. A veces vas a trabajar y a veces a descansar. Disfruta del camino, pero hazlo de forma segura. Respeta siempre las normas y conduce pensando en los demás. Porque no importa de dónde vienes ni a dónde vas. Lo que queremos es que llegues. Gobierno de España. Gobierno de España.